¡Ahora invitamos al compañero Santiago Alí, abogado, integrante y uno de los fundadores del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional y asesor general de la agrupación nacional Populismo K. Que nos diga unas palabras. Bueno, gracias Ana, gracias compañeros, gracias Hipólito, José, Héctor y José Pina. Bueno, para nosotros el Paraná es patria y es bandera. Ligar a Belgrano a la bandera y al Paraná es una cosa muy sencilla. ¿Y por qué? Porque Belgrano, a pesar de hablar hace más de 200 años, ya tenía claro que un país, para ser soberano, independiente de las potencias extranjeras, tenía que ser un país industrialista. Tenía que agregar valor a las materias primas y no exportar solo materias primas. Cosa que actualmente no ocurre porque no volvimos un país desindustrializado, porque lo fuimos. Y si lo fuimos, podemos volver a recuperar eso. Tenemos que ser independientes de las potencias extranjeras. Y en el Paraná no ocurre eso. Se han enseñareado las potencias extranjeras. El Estado no controla debidamente. No hay flota fluvial argentina. En nuestra lucha queremos recuperar el Paraná no como una autopista acuática, no como una hidrovía, como se la llama, sino como un río, con todas las implicancias que tiene. Un río es cultura, un río es medio ambiente, un río es flora y fauna. Y si respetamos y recuperamos el Paraná, tenemos que recuperar la dignidad y el buen vivir de los habitantes de las zonas ribereñas. Respetar el medio ambiente es respetar a la flora, la fauna y la población. Nosotros queremos un Estado que sea soberano. Si es un Estado soberano, debe ejercer la soberanía. Y cómo se la ejerce en todo y cada uno de sus actos. En el río Paraná, en la llamada red troncal navegable, que es un sistema fluvial, que si lo contemplamos todo en lo que sería la Cuenca del Plata, con el Paraná, el Uruguay, el Paraguay y el río de la Plata, son casi 3.500 kilómetros, que nos conectan también con los océanos. Es un corredor bioceánico. Estamos por la recuperación, la puesta a punto y el funcionamiento del canal de Magdalena, en lugar del canal de Punta Indio, que nos remite a Montevideo, eleva los costos y nos quita soberanía. Nosotros queremos que el Estado cumpla la Cámara Normativa, que el Estado ejerce el poder de policía que tiene. No tiene que inventarse nada nuevo, tiene que ser el poder de policía. Tenemos que recuperarnos y salir de las concesiones que hace 25 años que entregan al país. Tenemos que desmenemizarnos. No estamos obligados a la subordinación ni a la dependencia. Podemos ser independientes. Hoy, 20 de junio, tenemos que desplegar las banderas en nuestras ventanas y, sobre todo, en nuestros corazones, como dice la canción de los redondos. Tenemos que estar orgullosos de nuestra identidad argentina, orgullosos de nuestros verdaderos próceres, que centralmente son Belgrano, San Martín, Artigas y Güemes, y no Rivadavia y Sarmiento. Rompamos las cadenas de la dependencia. Queremos una patria justa y libre y soberana. Queremos que se cumpla lo que decía un jefe general caro en nuestro corazón, que era dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Entonces necesitamos un Estado que esté presente, que sea firme, que sea interventor, y que sea motor de la economía y el consumo, que nos haga sentir dignos. Recuperemos el Paraná. No maquillemos la entrega. Ninguna licitación es valedera. El Estado puede hacerlo. Nosotros podemos aquí hacerlo. Tenemos que desterrar eso de que no podemos hacerlo y de que el Estado nos sirve y que achicar el Estado es agrander la nación. Es al revés. Recuperemos nuestro Estado, recuperemos nuestra soberanía, recuperemos la dignidad. Con el Estado y el pueblo movilizado podemos hacerlo. Hay que empezar a desandar el camino de la subordinación. Insubordinémonos. Desconectémonos del sistema capitalista mundial. Disputemos poder. Creemos soberanía.